¿Y quién reemplazará a Lalo Gómez como miembro de la Cámara de Diputados? Estamos en comunicación ya con él, con Santiago Benítez. Muy buen día, ¿cómo anda Benítez? Buen día, buen día para toda tu audiencia. ¿Actual concejal de Pedro Juan Caballero? Así mismo, concejal municipal desde el 2020. ¿Electo por qué movimiento, Benítez? Movimiento de Enrique Riera. Estuvimos trabajando, ¿verdad? Era un movimiento más bien interno que se conformó y que utilizaron la chapa de Enrique Riera. Después de un diálogo con él, a nivel nacional, nos unimos, eso para la Junta Municipal. A ver, ¿qué nos puede decir acerca de sus actividades, de su trayectoria? Entendemos, Benítez, que usted es de misiones, de nacimiento al menos, ¿no? Sí, San Juan Bautista, yo soy de esta ciudad. Se separaron mis padres, mi papá quedó en San Juan Bautista, mi mamá, yo necesito mi mamá, Y de allí salí, mi mamá, siendo comunicador, social. Estuve por Arte Paraná, Franco, y Paraguay, recobiendo Paraguay. Y en esas, por esas cosas de la vida, vine a parar en Pedro Escó. Ahora, el movimiento de Enrique Riera decía, bueno, Enrique Riera hoy día es oficialista, hoy día es honor colorado. Entonces, se supone que usted también se incorpora a esa bancada cuando asuma. No, 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 no. Después de entrar como concejal, se dio la posibilidad de que formara parte de honor colorado. Me llamaron, me invitaron a ser candidato a diputado por honor colorado. Participé en varias reuniones. Al final, la orden vino desde Asunción que otros iban a ser los candidatos. Que nosotros teníamos que demostrar solvencia económica a poner 2.000 millones en una cuenta bancaria que se utilizará para la campaña política. De no ser así, no debemos hacer los candidatos. Y ahí fuimos rechazados por José Alberto Alderete, quien en ese momento era jefe de campaña representando el movimiento de honor colorado. O sea, Benítez, para ser preciso nada más, ¿no estás en honor colorado o te rechazaron por no tener 2.000 millones de guaraníes en su momento para tu campaña a la diputación? Así mismo. Yo lo dije, no tengo. No tengo esa plata. ¿Por qué debo poner? ¿Acaso debo comprar la chapa? ¿Debo comprar una candidatura? O sea, le caño. Entonces, dijimos no con Martín Lejano que debía poner 1.000 millones, al igual que su hermano, que era el candidato a gobernador, que iba a Lejano. Y de esta manera, no, si no tienen plata, Fulano y Fulano van a ser los candidatos. Y quedaron fuera. Y al siguiente día, ya de esta situación, ya nos llama el diputado Lalo Gómez junto con Juancho y la base republicana. La base republicana que ha acompañado a Juancho Acosta, que está trabajando hasta hoy con el gobernador. y nos convocaron. Hicimos un equipo fuerte de criminal y candidatura a diputados a favor de Lalo Gómez, para hacer su suplente. A Ivo le dieron ser candidato número 2 a diputación. Y a Marcial Azcano le aseguraron el lugar de... el lugar político, exactamente, para hacer... Benítez, Benítez, pero ahora la cosa cambia. Ahora, bueno, ya no puedo... ¿Es interés de Honor Colorado incorporarlo a usted, más que usted sumarse a Honor Colorado? ¿O no es así? ¿Ya contactó, suponemos, que la gente de HC? No, nadie. No, no, la verdad, nadie. Nadie se comunicó conmigo. Yo no voy a andar reforcido. Yo estoy apurado en apoyar a ningún sector o movimiento político, ninguna lancada. Sería eso adelantarme a los hechos también. ¿Pero con quién está hoy, concejal, Benítez? ¿Con qué movimiento del Partido Colorado? ¿Con quién tiene simpatía? En ningún movimiento. Soy yo ni nada más. O sea, no está... En la Junta Municipal. Sí. En la Junta Municipal seguimos la dupla, él también es concejal municipal, y seguimos trabajando juntos. Más tres colorados con originarios y siete liberales. Y Lalo, cuando... Y bueno, trabajamos bastante bien. Y Lalo, cuando ingresó con usted, o sea, cuando empezaba lo que tiene que ver con la política, con esta campaña, ¿él ya estaba con Honor Colorado en ese entonces? No, eran parte de la Fuerza Republicana, Juan Chaposta, el candidato a gobernador que ganó. Es compadre del presidente Mario A. Benítez y era parte de este movimiento. Lalo Gómez pasó a Honor Colorado, no sé si después de la primera sesión o antes. Él habló con el presidente del partido y tuvieron una conversación, un acuerdo y pasó. Pero no habló con nosotros para eso. ¿Y usted tenía algún conocimiento de las acusaciones que tenía Lalo en la zona? Yo entiendo que usted es del departamento, que es de Pedro Juan, y se entenderá claramente si usted dice que no quiere opinar sobre eso, pero ¿tiene algo que decir al respecto? Bueno, y todo hecho punible que supuestamente comete una persona no le ha decidido investigar. Y la investigación comenzó oficialmente ayer de madrugada y ya lo mataron. En cuanto al fondo de la cuestión, si es o no, eso no se puede. La misma ley nos obliga a presumir la inocencia. Y lógico que nos llamaba la atención que todo Brasil, los medios brasileños, hablaban, le daban seguimiento. Y acá no. Acá en Paraguay la justicia no se lo olvida, los medios que hablaban de esto. No solamente Pedro Juan, sino también a nivel nacional. Los medios capitalinos nos dedicaban mucho tiempo a estas cosas. Y por ahí me enteraba a través de los medios, pero nada oficial. Y le remito a la imputación. A la imputación. Si bien es cierto, se escuchaban bines y directos, pero oficialmente ayer de madrugada comenzaba la investigación. Y toda persona, no solamente pública, pública o privada, debe estar sometida a la investigación. De ahí que íbamos a saber si era o no lo que se la acusa. Benita, ¿qué se dedica? ¿Qué empresas tiene allá? ¿Ya hizo su declaración jurada? ¿Con qué activos? No, no. Fue en el tiempo de la Junta Municipal que presenté. Yo soy comunicador social, soy una productora, me dedico a trabajar muy joven, independiente, muy ambulante. Y aquí iba trabajando a la par en los medios de comunicación. Hasta el 2013, era funcionario de medios, pero a partir del 2013 en adelante comencé a formar mi propia productora y trabajar a través de medios. En principio, de personas de la zona, pero después ya pasamos a tener la familia, pasamos a tener una propia productora. ¿Cuándo lo llamaron para jurar, concejal? ¿Para cuándo? No, maldito. ¿Todavía no? No. Bien, muchas gracias por estos minutos, concejal, futuro diputado. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Santiago Benítez, en comunicación con nosotros, desde Pedro Juan Caballero.